Yo vendré del desierto calcinante y saldré de los bosques y los lagos y evocaré un cerro de Santiago a mis hermanos que murieron antes Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago en sangre en tal y en una hermosa plaza liberal que detendré a llorar por los ausentes Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago en sangre en tal en una hermosa plaza liberal que detendré a llorar por los ausentes Yo pisaré las calles nuevamente de lo que fue Santiago en sangre